Bueno, es una actualización del código QR que teníamos anteriormente y con esto lo que se logra es que la información esté actualizada y que la información sea la reciente y que no se tenga oportunidad para las falsificaciones. Bueno, lo que cambia es el formato del QR, seguiremos manteniendo el mismo certificado de vacunación donde conste toda la información de la persona vacunada, el biológico que se ha utilizado y las fechas en las que se ha puesto y obviamente si esta persona tiene o no tiene el esquema completo de vacunación. Con esto lo que buscamos es facilitar la verificación de la información en los locales o en los establecimientos donde se solicite para el ingreso el certificado de vacunación. Los establecimientos pueden controlarlo a través de la lectura de este código QR y para esto lo único que necesitan es o un lector de código QR o un celular o un smartphone. Y con esto, al momento de hacer la lectura, se descarga automáticamente el certificado de vacunación con todos los datos de la persona. Sí, por un lado se confirma que la persona sea la que se haya vacunado, es decir, tenemos un proceso de autentificación de la vacunación y también obviamente al ser una situación que es muy rápida y muy fácil de realizarlo, tendremos menos tiempo de espera en las filas para ingresar a los establecimientos, pero también, como digo, lo que se logra con esto es evitar las falsificaciones y que las personas tengan mayor seguridad cuando ingresen a un establecimiento. Cuando se lee el código QR lo que se obtiene es que se descarga el certificado de vacunación con los datos completos de la persona que se ha vacunado, dónde y si tiene o no tiene las dosis completas. Gracias. 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 Gracias.